Música Damos gracias a Dios por este día glorioso Porque en este hermano sufrió un año más Hoy viene el mariachi, alegre a cantarte Y todos te deseamos felicidad Felicidades a ti compañeros Todos te deseamos felicidad Que Dios del cielo bendiga tu vida Que te permita cumplir muchos más Felicidades a ti compañeros Todos te deseamos felicidad Que Dios del cielo bendiga tu vida Y que te permita cumplir muchos más Felicidades a ti compañeros Que Dios del cielo bendiga tu vida Hoy tus amistades, padres y familiares Dedican este canto que es para ti Música Lo séptimo gozoso por el cumpleañero Que hoy van a celebrar Felicidades a ti compañeros Todos te deseamos felicidad Todos te deseamos felicidad Que Dios del cielo bendiga tu vida Y que te permita cumplir muchos más Felicidades a ti compañeros Todos te deseamos felicidad Felicidades a ti compañeros